What's good, what's good? Bienvenidos a 51 aquí con Jimmy diciendo la verdad del boxeo un día más en la jungla, donos un like y suscríbete al mejor canal de boxeo en español y también en inglés y visita nuestra página web goldenairboxing.com para más información y más noticias y también hazte parte de Golden Air Chat Global en Whatsapp donde vas a aprender mucho de boxeo histórico y todas las noticias más frescas del momento, todo para vosotros en Golden Air. Alright, vamos a este vídeo y a empezar aquí. So, aparentemente por fin Frank Morin decide contestar y lo hace en Twitter, en X, lo que se llama X y él dijo lo siguiente. Dice, yo no he evitado una mierda. Esta mierda de internet, this internet shit, be the worst motherfuckers talking. Eso dice, es la peor cosa que las personas hablan. Como que ellos me envían un contrato o algo. Estoy confundido. I'll lace up with any of you motherfuckers at 135. Está diciendo, yo estoy dispuesto a pelear, atarme en los guantes con cualquiera de vosotros de 135, right? So, aparentemente, de acuerdo con Frank Morin, él está bajo la idea de que no le han mandado nada y que no ha firmado nada tampoco, right? Y esto es muy interesante porque, según Top Rank, ellos sí habían llegado a un acuerdo. Pero resulta ser que el otro lado, o sea, la promoción de Frank Morin, que es Mandan Promotions, que está con Errol Spence, ellos nunca dijeron que habían negociado nada. Pero se hubo un poco más extraño que esto. So, vamos a dig up a little bit. Vamos a averiguar un poco más de esto. So, esto salió el 26 de agosto. Dice, y eso fue el boxing scene, dice, A vacant lightweight title fight between Shakur Stevenson and Frank Morin was has been ordered by the WBC boxing scene has learned the two sides have until September 5th to reach terms and avoid a precipitate hearing. So, tenían hasta septiembre el 5th para negociar esta pelea. Dice, Stevenson is co-promoted by Top Rank and Antonio Leonard Promotions and managed by J. Prince and Josh Dubin. So, Stevenson tiene una co-promotora. So, Top Rank es una de ellas, pero aparentemente también Antonio Leonard Promotions es otra promotora que está manejada por J. Prince and Josh Dubin. Está muy interesante esto porque cuando salió la historia que publiqué aquí y estaba con The Boxing Boys donde llamó J. Prince alguien asociado con J. Prince o creo que actually fue J. Prince y él dijo que habían investigado la propuesta de Devin Haney que era un 25% a Shakur Stevenson y habían dicho que eran 8 millones. Se dieron cuenta de que era 8 millones de dólares lo que estaban a punto de recibir. So, él dijo que él prefería hacer la pelea, tenía más sentido hacerla el próximo año porque ellos piensan que la pelea costaría 16 millones. So, él mismo, J. Prince, admitió en The Boxing Boys que habían evitado a Devin Haney porque podían ganar más dinero si esperaban un año más en hacer la pelea para el 2024. ¿Voy a buscar vosotros en The Boxing Boys? Está ahí. Pero eso es lo interesante. Dice Martin is promoted by Errol Spence Man, damn promotions, como os he dicho. Errol Spence es el que es supuestamente el que está en control de esto y primariamente primarily, no sé cómo se dice en español fights on a Hayman's Premier Boxing Champions. So, está peleando bajo la tutela de All Hayman's Premier Boxing Champions PPC Brands Shows. Now, hay un problema aquí y vamos a averiguarlo en el siguiente artículo de Boxing Scene que aquí es donde las dudas están por las nubes. Boxing Scene dice BoxingScene.com has learned that Bob Arum's top rank INC and Tom Brown's TBG promotions came to a financial agreement on Shakur Stevenson's Frank Martin lightweight title fight at the 11th hour late Tuesday morning. Según este artículo aquí está diciendo que top rank sabemos que Shakur Stevenson está con top rank y luego dice Tom Brown's TBG promotions pero este Tom Brown's TBG promotions esto no es la promotora de Frank Martin la promotora principal de Frank es Man Down Promotions que es con Errol Spence el que estuvo negociando esta pelea aparentemente era Tom Brown's TBG promotions que ellos fueron los que intentaron hacer una pelea entre Canelo Álvarez también y Germán Charlo por 55 millones y 40 millones en su momento fue por Tom Brown's TBG promotions y ellos llegaron a un acuerdo económicamente para hacer una pelea entre Stevenson y Frank Martin para lo que sería el martes por la mañana a WBC purse bid for the intriguing lightweight championship match scheduled for 1pm dice on Tuesday was therefore canceled so tuvieron que cancelarlo porque you know por el radio and we'll meet in a 135 time ESPN will televised as part of exclusive contact partnership with Top Rank ok so el que estuvo negociando esta pelea es Tom Brown's TBG promotions no dice aquí man down promotions que es la primordial y va a ver y top ranks promotions si estuvieron negociando y eso tiene sentido por eso Frank Martin no sabe una mierda porque porque TBG promotions no está trabajando con Frank Martin no entiendo muy bien como TBG promotions está negociando con Bob Arum cuando la promotora es men down promotions algunas veces trabajan juntos pero no debería ser la promotora principal so es muy posible dos cosas aquí una es que primero la propuesta de Shakur Stevenson porque Shakur Stevenson no negocia nada él al final firma el contrato si él no quiere la pelea la pelea no se va a hacer eso él tiene la última palabra pero es posible que top rank estuvo negociando una pelea para darle un millón de dólares supuestamente y esta información viene de Michael Benson que es el que sale con estas noticias de top rank y es posible que por la pelea en sí la promotora de TVG Promotions no haya llegado con un acuerdo con Man Down Promotions y por esa razón no se pudo hacer nada porque generalmente el boxador tiene que firmar el contrato para aceptar lo que está diciendo Frank Morin y con esto ya se resuelve todo porque sería mucho más fácil es mándame el contrato a mí ok y yo lo firmo lo único que tiene que hacer es a Cruz Stevenson por medio de top rank es mandar ese contrato a Frank Morin directamente sin la promotora eso se hace y que Frank Morin y su manager que debe ser no sé quién es es el manager de Frank Morin pero el promotor es Earl Spence Jr firman el contrato y se acabó de esa manera se resuelve todo este problema pero por lo que yo estoy viendo aquí hay varias cosas que están pasando o top rank no envió ningún contrato ok o hay una confusión entre TVG Promotions y Man Down Promotions para hacer esta pelea no sé no entiendo como TVG Promotions no tiene ningún sentido no es la promotora de Frank Morin esas son las únicas dos posibilidades para resolver esto repito Shakur Stevenson tiene que volver a enviar otro contrato y hacerlo y Frank Morin ha dicho que no ha evitado ninguna pelea como no tengo un historial con ello no puedo decir nada vamos a ver qué pasa con esta situación obviamente el equipo de Bob Arum sabe que Frank Morin será una pelea difícil para Shakur Stevenson no va a ganar mucho dinero con esta pelea Shakur Stevenson por mucho que digan de él no es un boxador que genera mucho dinero desgraciadamente es la verdad en Estados Unidos Shakur Stevenson es un buen boxador pero honestamente está generando casi igual que Terence Crawford en muchas de sus peleas porque no gana mucho dinero tendría que haber aceptado por medio de Jay Prince la oferta que le había ofrecido Devin Haney y no habría ninguno de estos problemas pero no lo hizo y ahora pues está complicado y otra cosa interesante con esto que quiero apuntar aquí también es que recordar que Basilo Machenko está con top rank también y Shakur Stevenson dijo que quería una pelea con Basilo Machenko y Bob Arum nunca mandó una oferta para Shakur Stevenson de parte de Basilo Machenko ni de Shakur Stevenson a Basilo Machenko ¿no? eso significa que Basilo Machenko no quería la pelea o Shakur Stevenson no quería la pelea pero en mi opinión creo que Shakur sí quería la pelea pero Basilo Machenko no en el otro caso también que hay que explorar es que todo el mundo recordamos que el equipo bueno en general Shakur Stevenson estaba diciendo que habían enviado un contrato a Devin Haney que es el manager de Devin Haney porque Devin Haney tiene su propia promotora ¿ok? y esta habla y Devin Haney estaba negociando con The Zone ahora mismo pero Devin Haney está técnicamente él es el jefe pero Devin Haney expuso a Shakur Stevenson porque salió Bill Haney comiendo en una cena con Bob Arum y cuando Bill Haney le preguntó a Bob Arum si le ha mandado algún contrato Bob Arum dijo no está en vídeo podéis buscarlo Shakur Stevenson mintió sobre eso no digo más en esta situación yo no sé quién está mintiendo pero después de lo que dijo Shakur Stevenson con Devin Haney me ha demostrado que sí pude mentir so we'll see vamos a ver qué pasa yo entiendo que le evita el Pipu Cruz yo entiendo que le evita Basil Lomachenko pero estas estas Devin Haney me dejó con un mal sabor de boca Shakur Stevenson la verdad no yo entiendo que hay personas que son fans de él y que a lo mejor es porque se creen que es puertorriqueño no es puertorriqueño es de Estados Unidos es de Newark New Jersey y pelea para Estados Unidos pero hay personas que tienen amor por Shakur Stevenson y son emocionales y tienen que defender a Shakur Stevenson porque es lo único que tienen un boxeor de Estados Unidos pero Shakur Stevenson con lo de Devin Haney mintió y no tengo más que decirle eso so vamos a ver qué pasa con esta situación Frank Warren y esperemos que esta pelea sí se haga alright pisa para todo el mundo su like suscríbete al mejor canal de Boxeo en Español en Inglés y la más real y os veo hasta la próxima deuces de Boxeo en Español